¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y esto es lo que nosotros estamos protegiendo en contra de él. Que a nosotros no fueron animales, que se perdieron, fueron seres humanos, seres queridos de nosotros. Estas son las imágenes del autobús de una línea de transportes foráneos que este lunes pasado sufrió una terrible colisión por una pesada unidad de la empresa TITSA. Esto propició la muerte de ocho pasajeros y más de una veintena de heridos, muchos de los cuales sufrieron mutilaciones. Fue un verdadero dramatismo lo que aquí vivieron. Desde entonces, a la fecha, nadie se ha hecho responsable de los gastos funerarios y médicos de las víctimas. Por esta razón, habitantes de las villas Benito Juárez y Sánchez Magallanes iniciaron una serie de movilizaciones contra la empresa TITSA y la línea de transportes foráneos, de quienes los habitantes se dicen indignados por el trago amargo que están pasando. En Villa Benito Juárez, protestaron frente a la delegación de la Policía Estatal de Caminos, pues los vecinos aseguran que sus agentes facilitaron la huida del chofer de la unidad que provocó el accidente ocurrido en un tramo carretero conocido como el Ubero. Dejaron ir al camión y dejaron ir al chofer del camión, del trailer, que se le fue encima al Sánchez Magallanes. Y eso es lo que nosotros estamos procediendo en contra de él, cómo es posible que siendo la autoridad del pueblo no nos apoyó al pueblo. En un terreno de la comunidad fue depositado el autobús, o mejor dicho, lo que quedó de él, y cuyas imágenes muestran la dimensión de lo que fue la colisión. Inclusive, comentan los testigos que tras el accidente pudieron rescatar todavía restos humanos entre las sillas de los pasajeros. Lo que sí sentí fue cuando la mujer que venía a mi lado, que me acaba de decir que estaba operada en su seno, desapareció en un momento y yo vi como la gente caía y caía y caía, porque nadie de los que pasaba ahí, nadie nos prestaba auxilio. Y la verdad, yo no quisiera recordarme de lo que yo vivía. El trailer, que transportaba una bomba de perforación con exceso de dimensiones, fue localizado por los lugareños en las instalaciones de Tizza, ubicadas en el complejo Ogarrio, en el vecino municipio de Huimanguillo. La pregunta es, ¿qué hace esta unidad en ese lugar? Y bueno, precisamente hasta allá se trasladó al Ministerio Público para recabar pruebas periciales, mientras que los deudos y familiares de las víctimas exigen solamente una cosa, justicia. Para que a ver quién es esa persona que viene a responsabilizarse por todos los daños, por todo lo que nos pasó a nosotros. Hasta este momento no ha venido nadie y la mera verdad, eso no queremos que nosotros queden impunes, pues porque es algo que a nosotros no fueron animales los que se perdieron, fueron seres humanos, seres queridos de nosotros. Juan Carlos, pues tenemos un panorama general de lo que ahí sucedió. La gente, los familiares de las víctimas simplemente piden una cosa, que se castigue a los responsables. Yo regreso contigo al estudio. Muchas gracias. Hasta luego.